¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión por medio del canal. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que por ahí me lo han estado pidiendo. Es un tema bastante interesante. Tiene que ver con la cuenta 21, tiene que ver con la cuenta 23, tiene que ver con el tema de la 49, tiene que ver con servicios, tiene que ver... Es un tema bastante simpático, es un tema bastante interesante. Les comento el problema, que no está citado específicamente un tema del Plan Contable General Empresarial. Es algo que nos va a acompañar a lo largo de todo este Plan Contable General Empresarial modificado 2019 mientras tenga vigencia. ¿Qué le vamos a hacer? Ocurre que el Plan Contable General Empresarial, pues necesariamente va a tener algunas falencias, va a tener algunos problemas, va a tener algunas situaciones que en mayor o menor medida nosotros conforme vayamos aplicándolo, lo vamos a identificar. Y es muy probable que incluso antes de que entre en vigencia, que sea en el año 2020, ya nosotros identifiquemos algunos problemas, aparentemente. Pero a veces no coincide el tema de las normas internacionales de información financiera, me dicen con la... con el tema del Plan Contable, o podemos usar el Plan Contable para descalificar un tema de... perdón, un tema de las NIP para descalificar algo del Plan Contable, aparentemente, aparentemente diríamos. Pero, por ejemplo, el caso, se los comenté ayer, el caso de la... Cuando vi cinco cosas que no te habían enseñado en un curso de Plan Contable, te estaba comentando el problema que había con la 62 para la participación en las utilidades y aparentemente confusión con lo corriente y diferido por el tema de la NIC 19 versus la NIC 12, que va más pegada a NIC 19, NIC 12 y Consejo Normativo de Contabilidad. Había puesto una oposición sobre el tema y luego está retrocediendo. Pero, pero, está el segundo tópico. Y, bueno, vamos a comentar. ¿De qué trata? Trata acerca de las existencias y el costo de servicios. Así que me voy a valer de la cuenta 21, me voy a valer de la cuenta 23. Vamos a ver un poco la dinámica, explicar cuál es el funcionamiento. No voy a pronunciarme acerca de que si va con la NIF o no va con la NIF. Quiero ver hasta dónde el Plan Contable se dependería. Aparentemente, en redes, se está indicando que el contador debe modificarse, debe caerse la 21 para servicios y para la 23 también, pero... Ahí vamos comentando. ¿Ya? Voy a tomar una posición. Voy a tomar una posición. Por si acaso, si después ven el video, no, no está. Voy a tomar una posición. Voy a salir en defensa del Plan Contable General Empresarial Modificado 2019. ¿Ya? Entonces, la posición que voy a tomar en el presente video es defensa del Plan Contable General Empresarial Modificado 2019, utilizando los argumentos que están dentro de la dinámica. ¿Ya? Perfecto. No se olviden, me siguen en www.facebook.com slash normacontable, www.facebook.com slash normacontable y si no alcanzas a visualizarla, la quieres ver más tarde, la vas a poder ver en nuestro canal de YouTube, CPC Dionisio Canagua. Bueno, empezamos entonces con la historia. Lo que sucede es que tanto en la 21 como podemos marcar nosotros aquí, yo tengo una 21.5 y la voy a compartir en productos terminados, que dice lo siguiente. La 21.5 dice inventario de servicios terminados. Probablemente usted, colega, diga, pero ahí dice inventario. De hecho, que me estás marcando ahí la palabrita inventario, inventario. Y es obvio que inventario está asociado a existencias, me dices. Sí, colega, pero lamentablemente la palabrita que estamos marcando nosotros en la presentación, esa palabrita que dice inventario, no se refiere al tema de una existencia, sino se refiere a un tema de acumulación. En costos, hay que tener en consideración que se producen a lo largo del tiempo algunas modificaciones en la perspectiva del trabajo. Y esto también desde la perspectiva del Tribunal Fiscal. Decir que costos exclusivamente es transformación puede ser errado, pero decir que costos es acumulación puede que sea lo más correcto para actividades extractivas, para actividades como servicios. Entonces, cuando yo me refiero a inventario de servicios terminados, tal como tú lo estás viendo en la presentación y estás leyendo conmigo, dice claramente, se compone principalmente de la mano de obra y otros costos incurridos en la prestación del servicio. Solo que aquí hay una palabra clave que lo marca de la 23. ¿Cuál es ese término clave? Que nos dice que es un servicio concluido. En la prestación de un servicio concluido. Y al lado nos coloca una frase. Cuando no se ha reconocido el ingreso asociado. ¿Ya? En servicios durante años se está trabajando con el tema de la 49, pero hasta el año 2010. Después cambia. Te pongo el siguiente ejemplo. Diciembre del año 1. Diciembre del año 1. La empresa va a prestar un servicio de contratista a lo largo de diciembre y enero del año 2. Y en el diciembre del año 1 ya incurren desembolsos vinculados a la mano de obra, suministros, materiales, depreciación. Ya lo tiene. Y resulta de que recién esto se va a facturar en enero del año 2. En el año 1 yo tengo ya servicio, costo de servicio. Ya tengo costo de servicios. Pero en el año 2 recién se va a facturar. Entonces tradicionalmente los colegas frente a esta operación que hacían. En el año 1 no hay ingreso, me dicen. ¿Por qué? Porque no hay factura, me dicen. ¿Y por qué? Porque recién vas a facturar en enero del próximo año, al año 2. Por lo tanto, ahí lo que usamos es la 49. Eso era perdonable hasta el año 2010. Plan contra el eje de revisado. Y eso es la 49 porque tú tienes una 49. ¿49 de qué colega? 49 de ingresos diferidos, por los ingresos diferidos. Y 49 para los costos diferidos porque tienes un costo diferido. Perfecto. Pero eso que te estoy comentando nunca se pudo aplicar desde el año 2011 para adelante. ¿Por qué? Porque resulta que yo manejo esos costos de servicio, los acumulo y lo mando a cuenta de existencia. Lo mando a cuenta de inventario, lo mando a la 2. Pero no significa, otra cosa es que califique como activo NOAM. Porque el colega, lo está mandando a la 21, no es un activo. No, no, no. Te digo, ese es otro tema. Lo estamos haciendo por un primer procedimiento. Lo mandamos y lo acumulamos en la 21. En la mayor parte de casos, ese saldo que está en la cuenta 21, no va a quedarse al 31 de diciembre ahí. Con mayor razón, si es que es un servicio concluido. ¿Qué es lo que va a pasar? Se quedaría hipotéticamente ahí en la 21. ¿Por qué se quedaría en la 21? Porque no se ha podido devengar el ingreso. No, pero el inicio está claro. Yo te dije, en enero del año 2, si van a facturar. No, no. Amigo, ya he dicho, eso es un ingreso facturado. Otra cosa muy distinta es un ingreso devengado. Y si nosotros aplicamos la NIF número 15, es muy probable que, en efecto, al diciembre, 31 de diciembre del año 1, se devenga el ingreso. Y si se devenga el ingreso, hay un tema de correlación con el costo. Pues también deberé devengar el costo de servicio. Totalmente de acuerdo. Pero acá viene el tema de dinámica contable. Cierro las cuentas de costo de servicio. Envío ese costo de servicio a cuentas de balance. Y luego automáticamente bajo a la cuenta 69. ¿Por qué a la cuenta 69? Porque ya se está devengando el ingreso. Por lo tanto, ya antevengo el costo de servicio. ¿Ya? Perfecto. Sí. Eso funciona para un servicio concluido, obviamente. Pero de inicio, y si fuera una constructora que tiene un servicio inconcluso, ¿cómo funciona? A ver, vamos a revisar el tema de la 23. La cuenta 23 del plan contable general empresarial. Lo estoy mostrando acá. Así que ahí la vamos a revisar. Inventario de servicio en proceso. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Los colegas que no alcanzan a ver la presentación, es decir, no ven el plan contable, los apuntes, pueden seguirnos en www.facebook.com.normacontable. ¿Ya? www.facebook.com.normacontable. Ok. Vamos entonces ahora a revisar el otro tema. ¿Cuál es el otro tema? Como tú puedes visualizarlo aquí, vamos a dar lectura a la 23.5. ¿Ok? Sí, vamos a la lectura de la 23.5. Perfecto. Ok. ¿Qué nos dice la 23.5? Aparte de ser en proceso, ¿no? 23.5. Inventario de servicio en proceso. ¿Qué nos dice el tema? Se compone de la mano de obra y otros costos involucrados en la prestación de servicio. Eso es lo mismo que el servicio terminado. Pero acá viene la frase. Mientras este no se ha concluido. ¿Ya? Ahí va la frase. Mientras, mientras este no ha concluido. ¿Ya? Ahí está. Y lo remarco. Pero Dionisio quiere decir entonces que todos los servicios que nosotros se van a brindar, que van a iniciar en un ejercicio y van a terminar en otro ejercicio, forzosamente se van a quedar en la 23, así como si fuera un producto. La respuesta es no. La respuesta es no. Y a mí me parece que aquí debió, tal como pasa con la 21, colocar algo que seguramente está en comentarios, pero ahí debió colocarse. Acumula la mano de obra y los otros costos vinculados a la prestación de servicio. Mientras, este no ha concluido. ¿Ya? No ha concluido. Pero que existe la posibilidad de que se devenga. ¿Por qué? Pero si está inconcluso. ¿Por qué se va a denvergar? Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de servicios, hablamos de un periodo de tiempo, hablamos de grado de realización, hablamos de la satisfacción de la obligación de desempeño a lo largo de un periodo de tiempo, entonces es probable de que efectivamente se devenga. Pero eso está en función del ingreso. Hay una correlación. Ingreso, costo. Hay una correlación. Ingreso, costo. Entonces, si yo tengo ingreso devengado, tengo que devengar el costo y el costo implica trasladarlo a una 69 y mostrarlo como una cuenta de gastos. Bien. Lo que sucede es que justamente un colega me dice, no, pues Dionisio, no, es imposible, no se puede caer en existencias porque no hay existencias. Definitivamente eso que han puesto en la 21 y 23 está mal. ¿Por qué no? Mire, yo estoy de acuerdo en la práctica que en servicios hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Primero, la unidad de medida de prestación del servicio, que eso es clave para poder afirmar si estás dentro de un servicio concluido o un servicio inconcluso. Y también lo que es clave es identificar el comportamiento que tienen los costos, así sean bien esos servicios desde un punto de vista dinámica, igual va a tener que trasladarse a balance, porque son costos. ¿Ya? Y otro dato fundamental. Por algo será, me dice. Es cierto. En la NIF II no se habla de prestación de servicios. Desde que se oficializó la NIF número 15, ese tema pasa con NIF 15. Totalmente de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta otro detalle importantísimo. Los elementos de los estados financieros. ¿Cuáles son, colega? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gastos. El costo es un elemento del estado financiero. Ojo que el costo nos va a acompañar toda la vida en una organización. El costo. El costo. Es un elemento del estado financiero. A ver, repetimos. Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. ¿Por qué será que el costo no es un elemento? El costo de adquisición. El costo de producción. Ahora, cuando yo le costo de producción, puedo tener bienes y servicios. Por lo tanto, ahí está el tema de dinámica. Solo que a veces nosotros confundimos dos cosas. En el tema de bienes, esto está referido a si tú tienes un producto o no. Es decir, si va a acumular costos o no. Porque tú tienes un bien y lo identificas. En el caso de servicios, va por lo mismo. Pero, como no vas a tener un servicio. Yo no veo servicio. Yo no tengo un almacén de servicios en proceso. Estoy de acuerdo. Pero, sin embargo, tengo unos desembolsos porque reflejo que no puedo devengar los ingresos. Si no puedo devengar los ingresos, la pregunta es los costos dónde se van a quedar. Es una situación hipotética. Los costos dónde se van a quedar en estas cuentas. 23 y 21. Dionisio, pero estás diciendo que son activos. ¿Son activos? Ese es otro tema. No lo voy a tocar. Ahí está la dinámica. Por algo estar así. ¿No? Y en la sección comentarios. Fíjate que el mismo plan con TALES dentro de las modificaciones que se ha dado. Le ha dado más énfasis a la 23 que a la 21. Para el manejo de esto. En la sección comentarios. De la 23. ¿Ya? Acá está cortadito. Lo voy a colocar acá. Para que juntos lo leamos. Dice acá. Bueno, no lo separen en un párrafo. Hubiera sido ideal que lo separen en un párrafo. Pero igual lo vamos a revisar. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice? Los inventarios de servicios en proceso están relacionados con los costos incurridos. Ya. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo inventario de servicio de 23 y es costo incurrido. Yo tengo una 9. O bueno, si trabajo en un ERP, tengo un centro de costo y tengo mi costo de servicio. Y eso se vincula con inventario de servicios en proceso. ¿Por qué existe? Porque están asociados a ingresos no devengados. Ingresos no devengados. Ahora, mira lo que te dice. Conforme se devenga. Voy a marcar esto. Conforme se devenga. El derecho a percibir el ingreso. Se devenga el derecho. El ingreso. El costo asociado. Que tú lo tenías en una cuenta 23 como servicios en proceso. Porque el servicio está inconcluso. Lo vas a transferir a inventario de servicio terminado. Y luego a costo de servicio. Que va a mostrarse en estado de resultados como gasto. Disculpe, ¿por qué tanto enrollo de la 23 a la 21, de la 21 a la 69? Porque hay que ser estrictos. Estamos hablando de plan contable. Yo no tengo costo de ventas de la 23. Así como yo no tengo costo de ventas de la 24. Yo no tengo costo de ventas de la, ¿cómo se llama? De la 25. Por una sencilla razón, colega. Porque cuando clasificamos nosotros el tema de existencias, tenemos varias cosas. Existencias de entrada o inventarios de entrada. Inventarios de salida. Y solamente esos inventarios de salida son los que se van a vincular con la 69. A saber, producto terminado. Mercadería. Subproducto. Desecho y desperdicio. La 23 es una etapa intermedia. En el caso de bienes, porque refleja que esos productos no están en las condiciones todavía de venta y van a seguir acumulando costos. En el caso de servicios, no es porque el servicio esté inconcluso, sino porque yo no puedo devengar el ingreso asociado. Por eso existe. ¿Ya? Por eso existe. Porque yo no puedo devengar el ingreso asociado. Ahora, lo normal en la práctica, esto aplica para empresas constructoras, esto aplica para consultoras, esto aplica para empresas consultoras, no consultoras, consultoras con él. La práctica nos dice que tratándose de estas empresas al 31 de diciembre, aun cuando el servicio esté inconcluso, lo más probable es que sí se pueda devengar, sí se pueda devengar el ingreso. ¿Por qué? Porque aplicamos grado de realización, que creo que es el método más común, o cualquiera de los otros métodos, ya sea de recursos o de productos que nos habla la NIFI número 15. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con ello. Eso de que me vaya a quedar la 21 y la 23 en servicios es poco frecuente. La veré que está en cierto punto raro, pero nos deja con varias preguntas en el tintero, como... ¿Dónde presento esa 21 y 23 si no se pudo devengar? ¿Califica como un activo? Esa es una muy buena pregunta, que la asumiré seguramente en otro video posteriormente. Ok, ha sido un gusto poder trabajar con todos ustedes. Me día quería comentar eso y hablar con ustedes un poquito de esto de servicios. Servicios es un tema bastante interesante. Servicios es un dilema para muchos, y más a un costo de servicio porque no identificas el bien. Pero, sin embargo, hay reglas fundamentales que te pueden servir a ti para mejorar tu trámite contable. El mejor ejemplo es, lleva la contabilidad de tu estudio contable. Creo que todos los contadores sabemos cómo funciona eso, ¿no? Lleva la contabilidad de tu estudio contable y determíname el costo de servicio. ¿Ya? Tarea fundamental. Ok, colega. Bien, vamos a avanzar hasta ahí. Los colegas que me están siguiendo a través de la página personal, ahorita que me ven, solamente a mí me están viendo en video, pues, ya saben, toda nuestra programación de videos, todo ello, yo les sugiero que me sigan en www.facebook.com slash norma contable. ¿Ya? www.facebook.com slash norma contable, que es el fanpage oficial de CPC Dionisio Canagua. Ahí publico el material con apuntes, voy colocando números, cifras, etc, etc, ¿ya? Ok, lo estamos diciendo porque esta página personal, recuerden que solamente tiene 5.000 personas, y ahí queda. Para los colegas que están viendo ahorita el plan contable, están viendo toda la imagen, los apuntes, bien, ahí mantengámonos. Y si quieren verlo posteriormente, ya saben, en el canal de YouTube. ¿Ya? Muy bien, nos vemos más adelante. A ver, en la noche a lo mejor trabajamos algo más. Ya terminando la sesión de estudios contables. Bien, muchas gracias por su atención. Gracias.